¡Música maestro! ¡Vamos! En el viernes 22.30 Quedan las mejores 11 parejas del certamen La exigencia hace vibrar al certamen más famoso Cero, cero Las parejas viven momentos de extrema tensión No gustó lo que le hicieron Fíjense como lo resuelven Preparate para una gala inolvidable Del gran show del que habla todo el país ¡Qué bueno, por Dios! Show Batch Este viernes 22.30 Prendete al 13 Tremendo, impresionante